La Nación de Saúl Samarra se vistió de gala el sábado 25 de abril en el gran pánico de la muralla de Lima metropolitana. Los danzantes de la tunantada expresaron con mucho largo sentimiento y expresión tunantera el sentir y cultural típico del hombre huanca al compás de las sentidas notas de las mejores orquestas del centro del Perú. Con motivo de celebrarse un aniversario más de la provincia de Jauja, los danzantes de la tunantada estuvieron ataviados de sus mejores trajes típicos, como el 28 de diciembre en Muquillaudo y el 20 de enero en la provincia de Jauja. Escuchemos al personaje conocido como tunante. Actualmente los españoles se disfrazaban así en la época de la colonia. Ellos hacían la parodia de pararse en las esquinas y bailar algo parecido a lo que hacemos ahora. Es por eso que tenemos la misma vestimenta de la época de la colonia. Todo lo que está dispuesto era lo que antiguamente se disfrazaban los españoles. Y a los españoles le decían tunantes. De ahí viene la danza los tunanteros. Esta es una danza conocida en todo el Valle del Mantaro, como usted puede ver, hoy día por aniversario de la provincia de Jauja, es lo que se está llevando este acontecimiento. Es característico de los españoles. Podemos ver la cara de un español. Y esto es lo que hacemos la parodia nosotros del Valle del Atumantado. El 20 de enero en la provincia de Jauja se baila todos los años. Entonces todos nosotros con la sangre mestiza que tenemos regresamos a nuestro pueblo y bailamos esto que es propio de nosotros. Porque nuestro país es rico en danzas, pero a cada pueblo, cada distrito, cada lugar, se identifica con una danza en parte solar. A mí, por ejemplo, me encanta. Así estuviera en otro país, yo volvería a bailar esta danza aquí. Porque esto es de nosotros y esto es lo que debemos inculcar a nuestros padres. Porque esto es lo que nos inculcaron nuestros padres, nuestros abuelos. Y esto es de nosotros. Distintos personajes intervienen en la danza de la atumantada. Cada uno de ellos expresa el sentir del pueblo, sus sueños, tristezas, alegría y esperanza. ¡Suscríbete! 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 A la parte selva de nuestro país, ¿por qué? Porque, ya sabes, más antes, Jauja era la primera capital del país, luego llegaban como visitantes, diferentes lugares de nuestro país a Jauja, ¿por qué? Porque era la primera capital, desde luego, entonces se crea la contada, es por ello que se bailan el chuncho, el argentino, el jamín, ¿no? Todas esas cositas, haciendo ver que Jauja era la primera capital del país y ahí era la concentración, por decir, de todos los... Así es la turantada, hermosa danza de la nación de los sauzamárrecas, hombres valientes y luchadores que no doblegaron ante la fuerza de los incas. Personajes como el yerbero, la anusta, el doctorcito, el arriero tucumán, los chunchos, camiles, la chupaquina, el guatrila, la puneña y el tunante danzan. Acompañados por las notas musicales propias del centro del Perú, con mucho sentimiento y prosaguan. La institución que nosotros siempre venimos haciendo en el arte es de la institución Sousa Tambo, la provincia de Jauja, departamento de Junín. Bueno, primeramente me siento orgulloso de ser del centro del Valle de la Quebrada, del Valle del Mantaro, Jauja, Sousa, y también el agradecimiento a su linda persona por hacerme esta entrevista. El personaje que ahorita yo le acostumbro, ¿no? Es el arte, es el argentino, el argentino, el arriero, o también llamado como Tucumán. Es el personaje donde cuida a la gente que elaboraba antes en la chacra, en el campo, a las damas, y cuidamos sobre que los varones también abusen de ella. Pero es durante el acto del baile, yo cuido a las chupaquinas, a la jauginada, y pongo fuerza. Ese es todo el personaje que yo represento. Canto solamente es un pasacalle, acelere los pasos, y lo está en un pamposo. En Santa Rosa vamos a bailar tolitos ahí, hasta alcanzar los señales. Este es el de canto andino, las cámaras de canto andino están por nosotros y San Martín Martínez. El poblado Marquazade ha mandado sus cámaras y él nos está esperando en el grupo deportivo Santa Rosa, el personal grande. Con la institución Cárrenas Bronceros de Muki y representamos la tunandada del hermoso Valle del Mandaro y nuestro pueblo que está aproximadamente a 32 kilómetros de Jauca. También cultiva esta hermosa musical y sobre todo el 24 de septiembre nosotros tenemos a la Virgen de la Mercedes como patrona de nuestro pueblo y la tunandada se baila ahí con cuatro hermosas orquestas y uno de los barrios justamente es don Alfredo Cárrenas Bronceros. El personaje, estamos hablando del Huatrila, del Chuto, que representa jocosamente al mestizo, al peruano, pero con raíces todavía españolas y jocosamente lo representa caracterizándolo con un vestuario más o menos típico y otra parte del vestuario ya el traído por los españoles. Yo siento una satisfacción inmensa que contribuye a nuestra cultura, a nuestras costumbres, a nuestro folclor porque yo pienso que esa es la misión que Dios, el pueblo me ha encomendado. Entonces yo tengo que seguir haciendo conocer nuestras costumbres, nuestra danza, nuestra música. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.